¡Suscríbete al canal! No van a perder en este asalto Barrios bajos apuntando alto No quieras saber lo que se juece en el asfalto Miran al futuro sin malas No van a perder en este asalto Códigos y tickets, niños sin brackets Barrio, perros, supermarkets Sin nada que hacer como cualquier martes Te van a atropellar como no te apartes Bancos y baldosas llenando tardes Nos miran desde el car ese par de cobardes Vienen a jodernos porque somos grandes Y hablamos el idioma de plazas y parques Rubes en el cielo, jugos de basura Odio, miedo, incultura Créeme, es una enfermedad muy dura Estamos rapeando para darle cura Luces de semáforo, vasos de cebra Negocios que cierran porque salen quiebra La calle grita pidiendo guerra Niños inocentes lanzando la primera piedra Armas con letras, hablando las cosas directas Nunca por detrás, eh Calibrando la balanza injusta de la calle Putas discretas, vagatas, pasando hambre Monotonía, la eutanasia lenta, primo Tirando como podemos, así venimos Quizás estalle pronto algo gordo Y estaremos esperando pa' contaroslo Con sed de sangre y hambre me dan calambres Da igual lo mucho que ladres Lo que contar al final verás Será lo que tú siembras Hablo claro para que me entiendas Olor a asfalto, platas por lo alto Compadres firmando pactos Y toyacos dando el salto Carisma intacto Años y años de calle Con buenos y malos ratos Nubes negras, sirenas en las avenidas Más problemas, muy pocas salidas Idas y venidas, bajadas y subidas Gritos de rabia, mi generación perdida Abandonados como perro en el arcén Que siempre son los mismos los que van a la cárcel Remando a la contra, viviendo al margen Raps de calle, bombos y panthers Adelante a pesar de la luz roja Chicos en el barrio andan en la cuerda floja Sin prisa, sin pausa Pensando en la bolsa Con bolis y palas pa' acabar su fosa Farolas sin luz Farmacias de guardia La música en Mysur Las horas que pasan Petándolo a full Al calor del viento del sur Soltando frases Barrios bajos apuntando alto No quieras saber lo que se cuece en el asfalto Miran al futuro sin más No van a perder en este asalto Barrios bajos apuntando alto No quieras saber lo que se cuece en el asfalto Miran al futuro sin más No van a perder en este asalto Por la plaza, por el parque, dando vueltas de peonza Con mis panas por el barrio, pateando Zaragoza La suela de las Nike casi casi sin dibujo y sin un chavo en el bolsillo Porque apenas hay trabajo El pobre quiere pasta pa' comer El junkie quiere un chute en la vena que le deje medio cadáver Los chicos del parque ponen su nombre en la pared Y las viejas del vecitario ya no los quieren ni ver Ya vienen a joder Guarda la droga en los huevos o échate a correr Fuck that, boli Primo, prende el hachís Somos MCs, MVP's en el tracklist Llevamos la street al beat El encanto de la lube De la magna por la nuit Vamos, eh De la cloaca a la suite This is the scene La que vivimos por aquí, prims El yo vuelta a lo básico La calle humo y tráfico Voy andando por un filo matemático Echamos el ratico Choco rico, vidrio y plástico Verde o apeseta, rollo clásico Trazas, avenidas, calles sin salida Marruecos, Rumanía, pasando por China Street disciplina Que la que se avecina No está en la tele No se consuele No se me cuele Guarde la fila Van destiraos, van destilaos Van de bandam y dan Más pena de lo que se piensan con su rival Cables de la luz a full de bambas Many youths high class Las farolas mandan Living proof Cada uno con su cruz A cara perro, vida en barrio Del centro al extra radio Perdiendo el bus Huele a cuscús el vecindario No hay cruz, pues no hay horario Ni día sin rap en mi calendario Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo